Bienvenidas y bienvenidos al Raccoon del Jock. En este caso bienvenidos a Raccoon Music, que es una nueva sección en este canal que no tiene nada que ver con lo que se habla normalmente aquí, que es de videojuegos, ya lo sabéis. Ya lo comentamos en el último directo del domingo pasado que tenía ganas de abrir, crear una sección nueva que se hablará sólo de música, exclusivamente de música, sobre todo de los géneros que a mí me gustan, porque esta sección la voy a llevar yo, soy Sergi, y me gustaría hablar de sobre todo los géneros que me gustan o que controlo más. Siempre se pueden generar otros temas que recomendéis, que me vayan surgiendo o que entre todos no lo hablemos, todos los que os paséis por aquí, por supuesto. Básicamente mi idea es ir trayendo un poco lo que son compras de cds, porque yo sigo comprando cds, la verdad, vinilos no porque no tengo reproductor de vinilo, aunque alguno cae, pero ya os explicaré por qué motivos, y bueno un poco de eso, un poco las compras, no por el hecho de enseñar, sino por el hecho de comentar un poco los grupos que me voy comprando, que me gustan realmente, que son grupos, que son discos que yo he escuchado hace años y que los voy consiguiendo poco a poco, o incluso grupos nuevos o nuevos discos de grupos que ya existen. Entonces sirve un poco como recomendación o por curiosidad, básicamente porque tengo ganas de hablar de música, muchísimas ganas y sobre todo de los grupos que me gustan. Entonces pues también iré recomendando grupos de depende de qué géneros, ahora os comentaré un poco los géneros que me gustan, más que nada para que veáis un poco si os puede molar o no. Y nada, no sé el hecho de comprar por comprar, sino más que nada por enseñar lo que voy pillando, lo que no voy pillando, y ir recomendando grupos, vale. Básicamente los géneros que se van a tocar aquí, siempre puede haber excepciones evidentemente, pero van un poco del metal alternativo, sobre todo no metal, que a mí me pilló muy fuerte el rollo del no metal, la verdad, a finales de los 90, a principios del 2000, y era bastante joven, pero me pilló muy, muy fuerte. Todo lo que es el hardcore, el hardcore punk, el post hardcore, el punk rock, el hardcore melódico, el skate punk, que se puede decir, también mucho grunge, post grunge, rock industrial, metal industrial, sobre todo muy enfocado de cara a lo que es la década de los 90, más o menos por los estilos, ya lo estáis viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente va a ser bandas de esa época, o que sus influencias se basan en esa época, ¿no? Que al final son mis influencias también como persona amante de la música y como músico amateur, ¿vale? Porque toco la batería, lo intento al menos, ¿no? Hace muchos años ya. Así que claro, pues son influencias que yo también he tenido y que comparto con los grupos que tienen esas influencias. Así que básicamente vamos a hablar un poco de todos esos géneros, ¿no? No solo va a ser compras, sino también hablar un día de un especial de un género, un especial de un grupo, un especial con más gente, sobre todo con Jeki, que igual yo creo que ya conocéis por aquí, que entiende muchísimo de música, la verdad, y yo creo que podemos hacer unos buenos directos. Y si alguien se anima y quiere hablar también del tema, pues bienvenidos sean y encantados todos, ¿vale? Sobre todo que claro, que esto no es solo mío, sino que si se puede compartir con más gente, pues mejor, ¿no? Así que para empezar, para empezar la sección de Racco Music, pues quería traer un poco los últimos discos que he ido comprando, pero no son de este mes. O sea, esto no son compras de este mes, son compras de hace un montón. Veréis algunos que hace meses o incluso algún año y todo, ¿vale? Pero quería, he traído un poco de variedad, porque es verdad que con el tema de tener diferentes hobbies, pues claro, los videojuegos me sacan un tiempo y un dinero importante, ¿vale? Entonces no le puedo dedicar tanto a la música, ¿no? Pero no quiero decir que de vez en cuando vaya pillando. De hecho, el otro día, en la ruta que hicimos en Barcelona, pille más CDs que juegos. Es decir, pille tres CDs y ningún juego, así que no todos son juegos, ¿no? Nada, veréis un poco de lo último que he ido pillando. No quiero decir que sea esto lo único, sino que, bueno, ha sido así más o menos de memoria, he ido tirando y he cogido una pequeña selección de todo lo que he ido cogiendo. Y, además, os pondré alguna, bueno, os pide alguna recomendación porque estaba mirando y me he encontrado a uno y me gustaría hablar de esto porque es un grupo bastante desconocido y encima es español, ya os diré cuál es. Y, nada, bueno, ya lo veremos viendo. Espero no alargarme mucho porque yo cuando empiezo a hablar de música me lío un montón y se me alarga la hostia. Así que da para podcast. O sea que vamos a empezar ya porque si no me voy a liar. A ver. Hubo una feria del disc, una feria del disco, que se hacen aquí en Barcelona, así duramente, se hacen bastantes saltos durante el año. Y fui a una que es de hace, pues, del año pasado seguro, no recuerdo qué mes, pero esto es 2022 fijo. Y me hice con un par de CDs. Hay que decir que las ferias del disco ya estamos mucho más enfocados al tema vinilos. Y yo cuando no tengo reproductor de vinilo, pues, no compro vinilos, la verdad. No me gusta comprar por comprar, la verdad. Yo diréis, ¿y CDs escuchas? Y yo digo, pues sí, porque en el coche tengo reproductor de CD y de USB. Y en vez de ir con los USBs, pues, porque yo no escucho la radio, la verdad, no os voy a engañar. Pues en vez de ir con USBs, muchas veces, en vez de ponerme cosas, pues me cojo el CD entero y me lo escucho, ¿vale? Recomendación ya para empezar, una cosa que siempre me gusta decir es que, por favor, escuchéis los CDs enteros. Siempre antes de despotricar de algo o antes de decir, esto no me gusta, intentar escuchar los CDs enteros de los artistas si os gusten, independientemente del género. Más que nada porque hay un esfuerzo detrás, hay una estrategia, no, pero hay todo un trabajo detrás de todos los temas. Porque recordad que esto es la selección de todos los temas que tienen grabados o que tienen pensados en mente el grupo en cuestión, el artista en cuestión. Y, claro, seleccionar 10, 12, 15, los que sean temas de todo lo que tienen, pues cuesta. Y escoger el orden también, porque todo tiene un significado, ¿no? No hace falta que sea un álbum conceptual para tener que pensar el orden de un disco, ¿no? Entonces, es como que hay que valorar un poco el trabajo, ¿no? A mí me gusta mucho, se nota que también me gusta el tema de ser músico y tal, ¿no? Es un trabajo que hay detrás que yo creo que hay que valorar, ¿no? Y más si es un grupo que te gusta o que más o menos te puede gustar, pues es un poco de respeto, ¿no? Al trabajo de este artista, ¿no? Más que nada, no quiero enredarme más. Pero es que es algo que me gusta remarcar. A mí me gusta escucharme los discos enteros antes de juzgarlos, antes de decir que me gusta, que no me gusta. Antes de decir que es una obra maestra, pues mejor escucharlo. Y si puede ser más de una vez, ya muchas veces, pues sea la hostia, ¿no? Pero claro, algo que no te gusta, pues no te vas a escuchar diez veces seguidas, ¿no? Eso es entendible. Fuera rollos, voy a hablar ya de los grupos. Pidió un par de discos de este grupo, de Biohazard. Vi este New World Disorder, ¿vale? Y State of the World Address, que para mí es uno de sus mejores discos. Por no decir, a mí es el que más me gusta de todo lo que he escuchado de Biohazard. Es un grupo de una mezcla entre metal y hardcore, como una crossover, ¿no? Podríamos decir, ¿vale? Es un grupo de crossover donde mezclan mucho el hardcore y el metal. Podría ser, podría, se podría decir que son casi pioneros del género, ¿no? Con muchos más grupos. Pero es un grupo que pegó muy fuerte en los 90, sobre todo principios de los 90. A mí evidentemente me pilló muy joven. Yo no lo escuché en la época, pero lo escuché un poco más adelante. Porque muchos grupos de no metal, como he dicho yo antes, tenían influencias de Biohazard. Porque esa mezcla entre hardcore y metal también tiene ritmos pesados que se podrían asociar mucho al new metal. A lo que después vendría a ser el new metal. Entonces, pues a mí me pico la curiosidad y empecé a escuchar todo esto cuando yo era mucho más joven. Empecé a escuchar el género y empecé a escuchar este grupo y me flipó muchísimo. Y es un grupo que me gustó mucho. Me escuché los discos y tal. Luego lo dejé de lado, no sé por qué, porque estuve con otras cosas. Y de repente volví, flipé aún más con el grupo. Y bueno, y tenía pendiente pillar algún CD. Y pues me pillé estos dos porque los vi y dije, bueno, los vi baratísimos. Y dije, tío, tienes que pillarte Biohazard porque te mola mucho, Sergi. Así que hazte con ellos. Y ya de hecho ya los he tenido en el coche reproduciéndolos. Así que contentísimo. De hecho, de vez en cuando me voy bajando sobre todo este. Me voy bajando al coche para escucharlo cuando voy y vuelvo del curro. Como tengo una media horita ir y volver, o sea, para ir y otra para volver, pues me da tiempo a escuchar. A veces discos enteros o gran parte de ellos, ¿no? Así que Biohazard, ya de inicio, grupazo, al menos para mí, de Hardcore Metal. Venga, esto, esto es hace bastante. Esto es de hace más de un año, seguro. Es que tenía ganas de enseñarlo, la verdad. Stabbing Westworld, ¿vale? O sea, si os pica la curiosidad de algún grupo del que hable, me dejáis en comentarios si no os acordáis del nombre o no se ha quedado claro, o el nombre del disco, que yo os responderé encantado, ¿eh? Bueno, ya lo sabéis, por supuesto. Stabbing Westworld es un grupo de rock industrial, ¿vale? De los 90. Y bueno, que sí, te son conocidos en los 90. Que recientemente, los últimos años han vuelto a sacar música. Y el año pasado, 2022 o 2021, no recuerdo cuánto, 2020, 2020, hostia, pues hace más de lo que pensaba. Sacaron un EP, un pequeño EP, que es este. Vale, Halloween Inns. Que hicieron como una versión, ¿vale? Una versión de un tema que ahora os explicaré. Y un par de temas más y un remix de ese tema, ¿no? De esa versión. Entonces, hicieron una versión de The Cure, que solamente os sonará más. Del tema Burn, que salía en la banda sonora del Cuervo. Película de los 90, yo creo que ya de nicho, ¿no? Yo creo que... Película de culto, yo creo que ya se ha ganado esa categoría, ¿no? Entonces, pues, es un tema que salía en la banda sonora de esa película. Y han versionado ese tema, ¿no? Están en Westworld. Entiendo que son fans de The Cure, ¿no? Lógicamente. Pues han hecho una versión que me parece espectacular. O sea, yo me compré el EP solo por el tema, casi. O sea, el resto está bien también. Pero el tema que da inicio al EP es espectacular. Me lo encontré en... O sea, no sabía ni que habían sacado esto. O sea, estaba buscando información una noche. Estaba ahí, yo qué sé, en casa, solo. Y empecé a buscar información y había visto que estaban recién sacados. O sea, tuve una suerte de la hostia. Y lo pude pillar. Lo pude pillar por Bandcamp. Imaginad. Imaginad dónde lo cogí. Por Bandcamp anunciaron que tenía una edición limitada de esto. Valía 10 euros. Entre esto, entre el disco y el envío me costó 20 y pico, 30. Pero el disco en sí valía 10 euros, ¿no? Y ya venía firmado. O sea, era una edición limitada de a mil o dos mil copias. Y venía firmado por los dos últimos integrantes que quedan del grupo original. Y dije, hostia, ¿y esto? Y me lo compré. Básicamente me lo compré. Fue verlo y dije, encima, el tema lo había escuchado ya. O sea, el de Bernie. Y dije, ostras, esto es nuevo. Tengo que buscar información del grupo. Y entré en el Bandcamp y... Sí, sigo usando Bandcamp a veces. Y lo pillé. Y dije, hostia. Me encanta el tema, me encanta el grupo. Es uno de mis grupos favoritos del género. Y uno de mis grupos favoritos. O sea, poco a poco. O sea, a priori no lo era. Yo cuando era más pequeño, pues había escuchado temas y ya está. Pero conforme han pasado los años, este grupo se ha convertido en uno de mis favoritos. No puedo decir grupos favoritos en general porque va cambiando con el tiempo. Ya os imagináis el por qué, ¿no? Porque va cambiando los gustos. Va por épocas. Pero este yo creo que sí que es de mis grupos favoritos porque yo creo que realmente todos los discos me gustan. Y me gustan mucho, ¿no? Es un género que es un rock industrial que mezcla mucho Nine Inch Nails, que me encanta. Incluso tiene cosas de page mode, depende en qué tema, ¿no? Es un poco más pop industrial, ¿no? ¿Vale? Rock, pop, 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 rock industrial, ¿no? Tiene una oscuridad también en los temas que me encanta. Es muy noventero. Me encanta, no sé. Es muy oscuro, muy noventar. Y todo esto me flipa. Es un grupo que me gusta muchísimo, ya lo he dicho. Y recientemente están chacando música. Así que contentísimo porque era un grupo que ya hacía años que no tocaba. Y la verdad es que nadie apostaba porque volvieran, ¿no? Así que contentísimo y contento de tener este CD con las firmas incluso, ¿no? Vale. A ver qué más temas por aquí. Vale. Antes de explicaros el por qué tengo un vinilo. Esto fue un regalo de Yeki, ¿vale? Que es este CD de Headpe, Head Planet Earth. Es el primer disco, si no recuerdo mal, es su primer disco. Esto es no metal, ¿vale? Esto es no metal de la buena época de no metal. Esto es de principios del 2000. O sea, ya estaba ya casi en decadencia, ¿no? Pero bueno, creo que es un grupo que representaba bastante bien lo que era, ¿no? El primer disco es bastante decente. Seguramente su mejor disco. Con muchos grupos que sacaban el primer disco la hostia y luego ya iban aflojando, ¿no? Pero pegaron fuerte con este. Y tiene buenos temas. Yo recuerdo el de Killing Time, que era bastante guapo. Y el de I Got You, si no recuerdo mal. El de Bartender está muy bien. Pero bueno, pegaron muy bien en la época. Y creo que Yeki lo pilló barato. Y cuando vio que dije, hostia, buen grupo, no sé qué tal. Pues decidió regalármelo desde aquí. Muchísimas gracias, la verdad. Porque es un grupo que no tenía nada de ellos, de discos. Y mira, encima tengo el disco que más me gusta de ellos. Así que contentísimo. Muchas gracias. Y ya de paso, pues mira, si alguien lo conoce, que lo comente. O si alguien conoce a alguno de los que voy a mencionar aquí, que lo comento. Que me haría hasta ilusión. Y mira, joder, no soy el único friki aquí que habla de estos grupos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Porque es un buen disco, la verdad. Dentro del género del no metal. Pensad que como en todos los géneros hubo un boom y hubo mucho grupo. Así que destacar bastante sobre todo la inmunidad de bandas. O sea, la inmensidad de bandas que salieron, pues es difícil, ¿no? Así que ellos sobresalieron con este. Así que hay que reconocérselo, ¿no? La verdad. Así que muy buen disco. Dentro de su género, por supuesto. Ahora os enseñaré por qué tengo un vinilo. En octubre de 2022, creo que fue, fui a un concierto. Bueno, era un concierto de cuatro grupos. Yo fui por el menos conocido de los cuatro. Me gustaba otro más, ¿vale? Bastante. Los carácteres de cartel me gustaban mucho. Pero yo fui expresamente por los primeros que tocaban. Que son Soul Blind. Que por cierto, me compré la camiseta, que es esta. Bueno, pues todo a propósito para el vídeo. Y me compré el vinilo, ¿vale? Vinilo que acaban de sacar este año pasado, ¿vale? Me compré el vinilo, pero porque no tienen CDs. O sea, yo fui al puestecito de ahí. Esto era en Raz Mataz. En Raz 2, creo. Raz 2, sí. Y fui al puestecito y no tenía. Y lo buscando, buscando. Y yo, tío, no tiene el CD. Y no, y busqué por internet. No solo vendían en Asia. Y dices, tío, pero que estamos locos. Es un grupo americano, ¿vale? Y había vinilos. Y sí, en todas las páginas había vinilos. Dije, pues nada, tú. Me lo pillé al principio del concierto. Quería salir y dejarlo en el coche. Mientras tocaba en otro grupo. Y no me dejaron salir. Así que me tuve que dar, no sé, dos horas y pico o tres. Con el vinilo en la mano y la camiseta también. Así que, bueno. Fue un poco incómodo, ¿no? Porque me gusta un poco moverme a mí en los conciertos. Pero, bueno, no pasa nada. Tenía la cerveza en una mano. Y el otro, pues aquí debajo, pues el vinilo y la camiseta. La verdad es que disfruté muchísimo del concierto. De este grupo más. Yo fui por ellos. Y nada, tocaba también Soul Blind, Landmarks. Pues, Knocked Loose y Stick To Your Guns. Yo fui también por Stick To Your Guns, que me gustan mucho. Seguramente ya hablaré de ellos en algún vídeo. Landmarks también sonaron muy bien. Me gustaron bastante. Más modernete, ¿no? El estilo. Y Knocked Loose, pues es hardcore burrote. Hardcore bestia. Se me hicieron monótonos, pero realmente dentro de su género son muy bestias. Son muy buenos, hay que reconocerlo. Pero a mí se me hicieron monótonos. Es opinión totalmente personal. Pero bueno, hablando de Soul Blind, que es el que me interesa hablar hoy. Pues es una mezcla de... Lo recomiendo aquí ya que estamos. Es una mezcla de grunge, post-grunge, soy-gaze. Incluso, depende en qué temas. Y roca alternativa, sí. Pero bueno, tiene un toque muy noventero. Escucharéis mucho en estos vídeos la palabra noventero o noventera. Porque me repito muchísimo. Pero tiene un deje muy noventero, muy grunge, muy post-grunge, ¿vale? Y mola muchísimo, la verdad. Y me encantan las armonías vocales, los riffs de guitarra, todo. Me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo. Os recomiendo sinceramente que escuchéis algún tema, la verdad. Y claro, este grupo no es nuevo, no lo conocí ahora. Sino que ya lo conocí hace unos años y les llevo la pista. O sea, de los grupos actuales, son chavales jóvenes, la verdad. De los grupos actuales, pues son de los que más me han flipado. De los que más les sigo la pista. De los que más me gustan. Porque no para de escucharlos, la verdad. En su momento ya me hice con un CD. Que, no, ¿cómo se llama? Greta's Kids Vol. 1. Porque es un recopilatorio de todos los EP que tenían, ¿vale? Me hice con este disco que llevan, pues, 10 o 11 temas pusieron. De los EP que habían sacado en ese momento, ¿no? Y ya me gustaba mucho. Y claro, cuando vi que estaban grabando un nuevo disco, pues, vamos. Estaba todo el día pendiente de su Instagram o de sus redes. Y sacaron un EP que me gustó mucho, que no lo tengo. Pero estaba esperando que me hagas este disco. Y cuando salió lo escuché, evidentemente, me encantó. Escuché cada single cuando lo salgaban. Me encantó. Era una obsesión. Hacía tiempo que no me pasaba con un grupo nuevo, la verdad. Por eso estaba como un hype contentísimo. Porque me gustan mucho estas cosas. Y al final, pues, me hice con el vinilo. Digo, tío, tengo que comprarles algo porque me gusta apoyar a los grupos. Le compré el vinilo. Algún día tendré reproductor de vinilo. De momento lo escucho, pues, en el coche cargado. Pero bueno, le he comprado el material, así que no pasa nada. Es una copia de seguridad. Y le he comprado la camiseta, evidentemente. Porque me gusta comprar camisetas del Merchant de grupos. Y sobre todo, si voy a los conciertos, siempre me pillo algo. O sea, es algo 100% seguro. Siempre me pillo algo. O sea, un CD, camiseta, las dos cosas, lo que sea. Vale, va. Venga. Esto es lo que me pillé el día que hicimos una ruta buscando videojuegos. Me pillé tres CDs. Así que os voy a mencionar un poco lo que pillé. Sinch. Es un grupo de rock, metal, alternativo. De principios, es de principios de los 2000. Pero es muy de la época, ¿vale? Un rock alternativo bastante de la época. También tienen alguna similitud un poco progresiva como Tool. Salvando mucho las distancias. Porque Tool, a ver quién los pisa, ¿no? O a ver quién se acerca a ellos a nivel de composición. Pero bueno, tienen algo que me recuerda a ellos, ¿no? Poquita cosa, pero tienen algo. Así que es un grupo que tenía un poco desconocido. Y lo vi y dije, ostras, yo creo que me suena cuál es este. Porque hacía uno que hace muchísimo que... Yo he escuchado muchos grupos en mi vida. Y es un grupo que me sonaba y dije, ostras. Y miré los temas y buscó un momento en YouTube. Porque me acordaba de algún videoclip incluso. Y dije, vale, son estos. Sí, me acordaba del videoclip y dije, sí, estos son. Y sí, luego lo escuché con el coche y tal. Y sí, sí, eran ellos. Así que es un buen disco. Tienen muchos más. Pero este está bastante bien. Bueno, y lo distribuyó... Creo que es Roadrunner, ¿verdad? Roadrunner Records. O sea, a ver. No fichan cualquier cosa. Entiendo. Así que no... En la época no eran malos. Estaban bastante bien. Y nada, me sorprendió verlo por... Fui por la zona de talleres. Que ya no es lo que era, evidentemente. Pero bueno, aún quedaba una tiendecita. Y me sorprendió verlos, la verdad. Y por el precio y tal. Y dije, bueno, me lo voy a pillar. Y bastante contento. Este grupo ya sí que es más conocido. Fear Factory. El Digimortal. Bueno, Fear Factory, pues son... Grupo de metal industrial. Es seguramente uno de los... De los portentos, ¿no? Del género. De los pioneros también. No son exactamente los pioneros. Porque hay otros. Pero... Pero bueno. Son igual los que le dieron a conocer bastante el género que es el metal industrial. Y nada. Era un grupo que a mí, sinceramente, a mí de pequeño no me gustaba. Pero con el paso de los años le pillaba el gusto. Y me ha ido gustando cada vez más. Así que... Que nada, contento porque es un muy buen disco. Este me gustó más. No es mi favorito. Tampoco tengo disco favorito de Fear Factory en general. No es mi favorito, creo yo. Pero está muy bien. Está muy bien. De hecho... Es bastante recomendable la discografía de Fear Factory. Si te muera de su estilo, te va a gustar. Te va a gustar prácticamente toda su discografía. Y pillé uno que estaba nuevo. A bien de precio. Billy Talent. Es su primer disco. Primero y el segundo. Jackie dice que está de acuerdo. Son brutales. Estos son los dos primeros discos. Me pillé el primero porque tenía ganas de tener el primero. Tampoco... No tengo nada suyo. Pero tenía ganas porque recuerdo que... Recuerdo que en la época... Estos principios de los 2000, ¿no? Pues en la época que se llevaba mucho el indie... Luego vendría a ser el emo. Aunque es falso emo porque realmente el emo es otra cosa. Pero bueno, se le dijo emo. Por la moda y tal. ¿No? Pues se le dijo un poco... Se lo metió en ese saco, ¿no? Y realmente yo lo metía más en el saco del punk rock. Bueno, punk rock diferente. Un estilo diferente, ¿no? Pero yo le metía más del punk rock, ¿no? O sea que como era en la época más del indie y todo... Pues se le metió en el saco, ¿no? Como he dicho. Pero bueno, luego hicieron colaboraciones con grupos como Antiflag y tal. Que son más punk rock o hardcore punk. Más o menos. Por decir de alguna manera. Y yo creo que sí que encajaban más ahí, ¿no? Son peculiares. Es un grupo bastante peculiar. Con una voz muy aguda. Peculiar. Peculiarísima. Es única, yo creo. La de este cantante. No recuerdo el nombre. Lo siento. No me acuerdo ya. Pero recuerdo... Hay temas muy conocidos de ellos. Como la de Red Flag. Es la que lo petó. Que es el segundo disco. La petó bastante. Pero yo antes de ese tema ya había escuchado uno de estos que es Try Honesty. Que me encantó. Me pareció súper original. Y la voz pues me chirrió al principio. Es que Dios, esta voz tan aguda. Pero se te pega. Se te pega. Y empecé a indagar. Y me gustaron mucho, la verdad. Sobre todo en esa época. Luego les pedí un poco la pista. Un poco bastante, ¿no? Pero recuerdo los dos primeros discos que me gustaron mucho. Los escuché mucho en su época. Yo era una adolescente. Los escuché muchísimo en esa época. Así que nada. Quería tenerlo. Ya, ya lo abriré, ¿eh? No sé qué le ha presentado. Tranquilos. Es como los videojuegos. Que la gente los deja presentados. Viri Talent. Muy buen grupo. Y los dos últimos. La recomendación para el final. Este es un grupo catalán de Punk Rock. Punk Rock, ahora sí que ya es otro tipo. Es Punk Rock directo. Es Punk Rock a la yugular. Es Antipatix, de Antipatix. Es el último disco que han sacado. Este sí que lo sacaron en el año pasado, 2022, si no recuerdo mal. Bueno, seguramente sí. No, sí. Sí, sí, porque lo pillé el año pasado, fijo. Lo pillé de salida, de hecho. Bueno, es un grupo catalán de Punk Rock. Muy estilo... Hostia, es muy estilo anime. Es que nada, lo mismo que es igual. Es que nadie, pero bueno. Bueno, si os hablaba de Religion, NoFX, cosas así, yo creo que os puede gustar. Seguramente no sean... Bueno, sí. Sí, ¿por qué no? Son bastante directos. Las letras me gustan muchísimo, la verdad. Son bastante críticas. Cantan en catalán. Me gusta mucho también porque es original. Es original y es mi lengua. Una de mis lenguas... Mi lengua materna es castellano y catalán. Pues una de mis lenguas es el catalán. Me parece curioso escuchar jubos en catalán y más de este estilo. Pega bastante. Hay que decir lo que pega bastante. El catalán del Punk Rock, ¿no? Así crítico. Entonces, pues me gustaron mucho. Hacía tiempo que no he escuchado a una de ellos porque los he escuchado hacía muchos años y sacaron nuevo material. Me encantó y dije, güey, yo les compro CD. Y también me compré una camiseta. Ya les he dicho que me gusta mucho comprar Merchant. Y nada, la verdad, grupazo, bueno, discazo porque el año pasado fue de lo que más escuché, así que fueron lanzamientos, es de lo que más escuché porque era como aire fresco para mí. O sea, me gustaron muchísimo. Sí, es que es un punk rock así hardcore melódico. Si entendéis un poco de ese estilo, más o menos asociaréis rápido los grupos, ¿no? Pero la peculiaridad esta del catalán, pues los hace muy diferentes a otros grupos y me gustaron mucho. Así que Antipatrix, voy a enseñarlo. May mes res, ¿es? Sí, May mes res. Discazo, la verdad, a mí me encanta, me flipa. Y tengo pendiente de verlos en directo porque... Y de hecho, tocan un día de estos y no puedo ir. Pero tengo pendiente de verlos en directo, la verdad, porque me gustan muchísimo. Yo quiero verlos en directo. Además, los tengo aquí cerca porque son catalanes, o sea, tocan bastante por aquí cerca, así que yo creo que los veré. Y bueno, recomendación. Grupo Español también. Son de Mallorca, de Palma de Mallorca. No Children y este disco Reality, ¿vale? Esto sí que también es, no es lo mismo que Antipatrix, es otro tipo, es punk rock y hardcore melódico, pero de otra manera. Mucho más americano, ¿vale? El sonido es mucho más americano. Sí que recuerda mucho más a Bad Religion, pero también recuerda mucho lo que es Milencolin y grupos así. Skate Punk, esto es para coger un skate y irte a patinar, la verdad. Yo ya no, porque se me da fatal y ya no tengo edad para eso. Bueno, sí que tengo edad, pero estoy en la mierda, la verdad. Pero es un típico disco que te pones y te vas a hacer skate o BMX o cualquier deporte de estos, ¿no? Las implementas americanas son mucho más, se ven mucho más que en el anterior grupo que he dicho, Antipatix. Y cantan en inglés, hay temas que los tienen en español, pero cantan mayormente en inglés. Y la verdad es que es exquisito, o sea, realmente la calidad de este grupo es increíble. Recuerdo leer una entrevista en la época, yo los descubrí cuando, con este disco los descubrí. Y recuerdo leer una entrevista que lo tenían difícil, porque se disolvió el grupo después de este, sacaron otro y luego se disolvió. Cambiaron un poco el estilo también, yo creo que no lo sentó bien. Evidentemente el grupo tenía que madurar, tenía que cambiar de estilo, si lo veían así. Y lo respeto totalmente. Pero ahí es como que perdieron un poco el estilo y también por otras dificultades, entiendo, que tuvieron y se disolvieron, ¿no? Pero recuerdo leer una entrevista, como decía antes, que me enrollo. Y decían que, claro, era muy difícil para ellos hacer cualquier concierto aquí en España, más que nada, porque tienen que coger avión siempre. Es diferente, ¿no? Que están en la península y cuando vas a un furgoneta o compartes con otro grupo incluso los gastos. Y vas haciendo kilómetros y vas haciendo conciertos, ¿no? Claro, ellos por cojones tienen que coger avión o barco. Pero bueno, mejor avión, ¿no? Y claro, yo creo que hay una dificultad económica y por logística, ¿no? Que yo creo que les vino mal, ¿no? Es una desgracia, es una putada, ¿no? Pero claro, solo para moverte, solo para tocar en España ya tienes que moverte mucho, ¿no? Es una putada, la verdad, es una putada, porque es un grupo que valía mucho la pena. Te lo han llegado a muchos grupos importantes del género que venían por aquí a España. Y nada, realmente no puedo recomendar temas porque les recomiendo el disco entero, sinceramente. Es un disco que merece la pena escuchar de principio a fin. Es perfecto. Tiene algún tema en español que es la hostia del de ¿Quién soy yo? Es brutal este tema, la verdad. Y nada, recomendación aquí de Racco Music, de la sección. Bueno, sobre todo es lo que he dicho, punk rock, hardcore melódico, skate punk, todo esto, pues abarca un poco todos esos géneros muy americanos. La verdad, es un género que es muy asociado a América, Norteamérica. Tema skate y tal, pero bueno, hay muchos grupos de muchos sitios que tocan este estilo. Y aquí tenéis un ejemplo que no hay que ir demasiado de lejos para encontrar grupos de calidad. Aquí en España hay mucha calidad musical. A menos que estoy hablando de los géneros que me muevo más y que controlo más. En otros géneros también, seguro. Pero en estos géneros hay mucho grupo bueno que no se le ha dado importancia y por desgracia, por lástima, pues se han ido disolviendo con el paso de los años. Y es una pena porque, bueno, por no ser de no sé dónde, pues no se le ha dado la importancia, ¿no? O por no ser los típicos que te llenan salas, ¿no? Pues no se les ha dado la oportunidad de que algún día te lleguen a llenar una sala, ¿no? Entonces es una pena, es una pena, la verdad. Y ya no solo por ellos, por este grupo, por No Chile, sino por un montón más que han ido desapareciendo a lo largo de décadas, ¿no? Pero nada, no nos pongamos tristes. Es el inicio de una sección nueva. Yo estoy contento. Me da igual que tenga repercusión, que no tenga repercusión, que os guste o no. La verdad, bueno, espero que os guste, la verdad, sinceramente. Pero es algo que tenía muchas ganas de hablar del tema. Llevo dándole vueltas mucho tiempo y hablando con Rubén, pues dijo, oye, vamos a hacer. Y fue el último día que estábamos también, que hicimos una ruta con Jackie. Fue ese día que dijimos, oye, tengo que hacer, tengo que hablar de música, tío. Porque estábamos ahí en las tiendas, dije, tío, tengo que hablar de música. Y al final me dijo, tío, vamos a hacerlo, ya no sé qué, porque Rubén siempre me ha animado a hacerlo. Y al final me he decidido. Así que no será una sección tan habitual como otras de aquí en el canal. Pero intentaré que al menos un vídeo al mes haya de Raccoon Music, ¿no? Para no perderlo. O porque, bueno, de hecho, pues para quitar mis ganas de hablar de música, que tengo muchas. Así que al menos me iré ahí desfogando, ¿no? En los vídeos. Pues nada, hasta aquí el primer vídeo de Raccoon Music. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa lo comentáis aquí abajo. Grupos que queráis que recomendar, evidentemente, que queráis hablar de ellos, o géneros. O si lo conocéis, si conocéis algo relacionado con ellos, o algún grupo parecido. Cualquier cosa, ya sabéis, lo comentáis aquí abajo. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos, sean de videojuegos o sean de esta sección. Saludos.